Soy yo la gente de YouTube, este es Alta Verde, el 580 Y como verán, soy Saltynano, yo voy a ir desde 2018 Y voy a tocar una leyenda ¿Quién será? Ojo, ¿qué es lo mío? ¿Esto? ¿Qué es lo mío? ¡Qué leyenda, vamos! ¡Qué leyenda, vamos! Vamos, 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 vamos por la linda esto es una linda la linda la linda y por servir la linda por que son vestidos y por que quiero para guardar en un partido de la linda las acerciales y y y